¡Muy buenas YouTube! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí el Cabo 82, ¿qué tal todo? Bienvenidos al canal, espero que todo bien y aquí estamos con Rage Así que gente, como veis en el título esta vez el gameplay de hoy no va a ser a través de la campaña principal vamos a hacer unas carreras con nuestro cuprino, que creo que no sé si lo he avisado en el otro gameplay, que creo que iba a hacer una grabación, un vídeo de misiones secundarias, bueno no sé si esto es una misión secundaria, sirve para ganar dinero, ¿vale? para poder asentar el coche, porque recordar que en la otra pantalla en el anterior capítulo ya cuando nos fuimos a reunir con Marshall decía que hiciéramos todo lo que nos quedaba por hacer, cosas pendientes que luego ya nos pirábamos de aquí de Whalespring, ¿eh? lo que estáis viendo ahora nos piramos de aquí y ya no vamos a volver más, así que gente me parece que no sé si sería un poco triste o no decir así, dejar con falta de contenido por ejemplo las carreras así que me pareció oportuno pues grabar un vídeo solo un vídeo adicional sobre las carreras aquí con el cuprino ganar diplomas, mejorar cosillas, ¿vale? es algo adicional pues para para meterlo en el canal, no dejarlo tan vacío en ese sentido y bueno, así que gente lo ha dicho vamos allá y gente por como siempre dedicar los segundos de rigor y de protocolo a los que siempre estéis ahí detrás a los fieles, a los que estéis ahí desde el primer día que tenía entre 10, 20, no sé un mindungui de suscriptores que tenía de aquella y ahora pues bueno vamos creciendo poco a poco no con los resultados esperados pero gente hay que resetear cambiar el chip y vivir el día a día ¿qué es eso? ser tú mismo sencillo natural como lo es el canal y lo otro es secundario lo importante es eso el buen rollo y traer la mayor cantidad de juegos que pueda al canal y novedades pues no muchas no van a poder ser muchas por mi bajo presupuesto pero se intentará se intentará pero bueno espero que os sentéis identificados que aguantéis que os lo agradecería un montón y gente los que estéis en este canal no suscritos que estéis haciendo un zapping por YouTube y me hayáis encontrado por cualquier historia pues os animaría encarecidamente a suscribiros y lo que buscáis es un canal sencillo natural que no sigue las modas en ese caso mi persona y gracias es lo único que puedo decir que muchas gracias y vamos a ir a ver ¿esto está grabando? sí sí ya me está entrando la alergia bueno vamos a ir unas careritas bien vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? mira las carreras disponibles a ver esto son 30 diplomas esta buf gana 15 más para desbloquear o sea 15 diplomas más se refiere vale y esto son 70 buf vale esa la hace muy peligrosa vale vamos a esta sí polvoriento contra reloj pero estos son todo contra relojes yo quería pues pero claro lo vamos a correr con el buggy claro la vamos a hacer con el buggy gente yo pensé que lo corriamos con el cuprino bueno pues vamos a hacer una contra reloj da igual suerte sí la necesitaré porque vale no sabía pensé que el cuprino no teníamos que hacer nada con él bien pues vamos allá mira con el cuprino tío uh cuidado 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 vale prena vale cuidado 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 vale por aquí vale perfecto 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 uh vale vale buena abertura buena abertura vale por arriba por arriba por arriba vale hay que bastecerse bien vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí me parece que nos queda una vuelta vale se nos ha acabado la se nos ha acabado vale vale cuidado 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 vale aquí no tenemos más vamos vamos 1'35 1'35 1'35 lo superamos bien 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 perfecto vale y todo con el y todo con el buggy tío con el buff pues hay que cambiarle las cosas vale a ver echa un ojo a la lista de pruebas vale gana 15 más así que vale aquí tenemos más polvoriento vale son las mismas sí estos son contrarelojes esto es carrera pacífica y carrera de derrotatoria llega al primer puesto vale tengo que llegar en primer puesto aquí me dan pues eso a ver vamos a ver cuánto nos dan aquí pues sí busco algo para correr con el es que el cuprino claro no te va a dejar portar sus coches no sé qué bueno la gente vamos allá esto era una carrera de entrenamiento vale no te dan no te dan diplomas vale aquí sí te dan diplomas aquí adelante pero claro corres con el corres con el coche normal con el Guga no con el cuprino tío bienvenidos hoy cuidado cuidado uy 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 no casi tenía la carrera ahí uff uff ahora sí ahora sí vale 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 una más no 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 tío no puedo perder el puesto ahora vale 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 con su vida con su vida con su vida con su vida vale uff uff por los pelos vale 15 diplomas uff por los pelos gente por los pelos en esa última curva casi pierdo la carrera tío bien echa un ojo a la lista de pruebas perfecto bien mira aquí ya podemos velocidad y emociones eh vale cuantas tengo cuantos diplomas tengo ya vamos no puedo cubrir todas las necesidades de tu vehículo cúbrelas pero claro tendrás que cubrir las del las de las altadunas porque es que con el cuprino por lo que se ve no puedo competir vale tengo 19 tengo 19 hasta pronto vale venga vamos allá a ver gente vamos a grabar me interesa grabar sí grabemos ahí perfecto por si acaso algo sale mal mira las carreras disponibles a ver que tal este velocidad y emociones eh cuanto dan autodial surralli mecarrali cohete no tengo cohetes no tengo cohetes gente no tengo cohetes carrera pacífica eh uff polvoriento 8 al revés eh uff gente es que si nos metemos ahora aquí va a ser la cosa y esto de rotatoria llega al primer puesto tras dar tres vueltas en una carrera rotatoria a ver vamos a ver esto de rotatoria ve con cuidado vamos a ver como es esto de la rotatoria no lo entiende muy bien vamos a ver vamos a ver como es esto uff vale me hago una idea que te van tocando cosillas si vale 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 uff armas inactivas lo que es que te van a partir de la que te van a partir de la que es que te van a partir de la que te van a partir de la la Corre, corre, corre Perfecto, vale, vale, vale No vienen, no vienen Panchísimo, Alcabi, panchísimo Perfecto Muy bien, perfecto, perfecto ¿Giramos? Vale, vale No ha estado tan difícil No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil Es rotatoria Que te van apareciendo ítems aleatorios No ha estado mal, no ha estado mal Bien A ver, ¿alguna más tenemos por aquí? Hombre, por supuesto Vale, tengo 60 diplomas Creo que tengo 60 diplomas Me gustaría otra vez Rotatoria Carrera pacífica Vale, ya las he hecho O sea, ¿eso significa que puedo volver a repetirlas? O no te dejan No sé A ver, un segundillo, gente Perdonarme Voy a Voy a ver si puedo Ahora voy a con el coche Sí ¿Buscas algo? Vamos a ver Para las altadunas Los bandidos no tendrán opciones sin llevar cohetes Vale ¿Qué es esto? Lanza cohetes, ¿no? Vale Agárrate bien Aquí llega el impulso máximo Exactamente ¿Y cómo es que tengo 60? ¿Tengo 34 diplomas y el otro ponía 60? No lo entiendo A ver Ha sido un placer No lo entiendo, no lo entiendo Tengo 34 diplomas Echa un ojo a la lista de pruebas Y aquí pone Ah, vale 60 diplomas será por Vale 15 y 15 No 30 y 30 diplomas Será por eso Porque ofrecen 30 y 30 diplomas O por lo que queda No sé, tío No sé ¿A qué viene eso de los 60 diplomas? Hasta luego A ver No sé cómo va el rollo Vamos a actualizar Vamos a actualizar el coche No sé Vamos a guardar primero ¿Quieres examinar el género? Sí Vamos a ver Vamos a darle el motor que se merece El flujo máximo Pero claro, son 25, ¿eh? Es que a ver El motor más potente, voluminoso y rápido Que se puede montar en un buggy Montamos el motor Esto es un impulsor de flujo máximo Vale A ver, de momento vamos a montar esto Y ya está ¿Vale? El motor Es que, gente, no nos queda nada más No nos queda nada más Hasta pronto Hasta pronto Venga, vamos Vamos a una carrera A ver Vale, ya los completé todos Ah, queda otra más Vale, vale, vale Precio Precisa cohetes Ah, no puedo, ¿no? No puedo porque necesita cohetes Vale Vale Este ya puedo Vale No hay contrarreloj Pero completa Completa las tres vueltas Por debajo de la marca Para ganar el máximo número de diplomas Vale Venga, vamos ahí Venga Vamos a hacer una contrarreloj Y así conseguimos 15 diplomas Venga, vamos Vale, tenemos que mejorar Esos tres, ¿eh? Vale Uhhh Coño, con el motor ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No, no es por aquí Es por aquí Va, sentido contrario Ah, es que le he liado Le he liado Me estoy liando Me estoy liando con el sentido Vale, vale, vale Fecilidad Vale Vale Cuidado No, hombre No Ah, ya no lo voy a superar, ¿eh? No No lo supero He perdido tiempo Reiniciar carrera Vamos a reiniciarla He perdido tiempo He perdido tiempo ahí Con esa hostia que me he dado Es que claro Es decir, el circuito es el revés El circuito es el revés El circuito es el revés Ahora ya lo conozco Uff, no Uff ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Vale, vamos por aquí bien, vamos por aquí bien ¡Uh! Vale ¡Vamos, vamos! Vale, 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 vale Por aquí ¿Vale? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Por cuatro segundos Bien, bien, bien Por cuatro segundos, por cuatro segundos Bueno, bueno, bueno No está nada mal, no está nada mal Lo sé, Rusty Siempre contigo, mi hermano Vamos a con tres diplomas 24, tengo 24 Bien, ahora tenemos los cohetes ¿Eh? Tenemos los cohetes Y esto, la suspensión deportiva La mejor La mejor de suspensión deportiva Hace que el todoterreno Absorba mejor los choques Mejor la suspensión Es que si le pongo ahora a gente Si le pongo ahora los cohetes Hasta pronto Pues la cosa se pone un poco eso A ver, vamos a grabar Perfecto Bien ¿Quieres conseguir diplomas de carreras? A ver, ¿qué más carreritas? Estas las podemos repetir, ¿no? Sí Pero esta requiere cohetes Así que la dejamos para otro momento Otro día Otro que sea Vale 75 será el número de Diplomas que llevo ganados A lo mejor en total Puede ser Sí Claro Gana 25 más para desbloquear Exacto Bien, pues vamos a probar uno de estos Vamos a probar Rally cohete A ver, este es un poco jodido, ¿eh? Pero claro, el precisa de cohetes Este no Vale, carrera pacífica Ve con cuidado Venga Vamos a hacer este Como colofón final Venga Vamos a hacer este Vale Os damos la bienvenida A otra emoción Venga, vamos Oof Oh, Dios Vale, hay que cansarle ¿Ves? Vale, vamos, vamos, vamos Uh Vale, vale, vale Pancho, 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 Pancho Tranquilo, tranquilo Vale Vale, vale, vale Sigue así, sigue así, sigue así Uf, cuidado que viene Bien Uy Vale, cuidado, cuidado, cuidado que viene Vale, cuidado que lo tenemos aquí, tío Uf Perfecto Vale, nada importante Pues hemos ganado 15 diplomitas Vale, que viene muy bien, 15 diplomitas Y creo que nada más Mira las carreras disponibles Sí, ya lo sé, ya lo sé A ver Vale Cuando coja los cohetes, pues condena los cohetes No sé si echar otra O no No lo sé Peña Vale Estas tres ya están hechas, ¿no? ¿Cómo va el tema? Sí, vale Sí, significa Que puedo volver a repetirlas Vale, estos tres significa que quede primero o segundo Da igual Vale Vale, vale Tengo que ganar 10 más para desbloquear Caos y muerte Caos y muerte, tío Buah, tiene que ser la leche Caos y muerte Bien, bien, bien A ver, vamos a hacer otra vez Algo fácil, ¿vale? La carrera Rotatoria Que esta me gustó mucho Eh, me gustó mucho esta de la carrera Rotatoria La de los La de los Ítems aleatorios que salen Me gustó mucho Vamos a volver a hacerla Venga Así gano otros diplomas Vale Vale Estoy jodidísima Buah, estoy jodidísimo Vale, vale, vale Oye, tío ¿No me puedo cubrir? Buah, tío Ah, tío Que de segundo Que cabrones, tío Eh, que de segundo Venga, reintentar Vamos a reintentarlo Buah, salió muy mal, eh Me salió muy mal Que lástima, tío Dale, corriendo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que correr, hay que correr Vale, cuidado, cuidado, eh Venga, 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 venga Hay que aguantar Hay que aguantar al cabi, tío No, 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 no No, no, no Corre, 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 corre No, 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 tío No, 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 no No puede ser, tío Me va a eliminar Ostras, como lo sufrí, tío ¿Cómo lo sufrí? Uf Madre, cómo lo sufrí, gente Vale, a ver, cuántos tengo ya Vale, tengo 19 Sí Mira, 5 diplomas más gente Y tengo ya los cohetes Para la próxima vez Pero las ruedas De momento las voy a dejar Sí Gente, vamos a dejarlo Oye, eso quiere decir que voy a tener que reparar el buggy A ver, un segundito Voy un momento al taller Me parece que no Que no lo tengo que reparar Y por cierto No hemos No hemos visto lo de los mazos Jugar con mazos Pero, gente Me hubiera gustado Pero no me interesa jugar a los juegos de cartas No me interesa Reparar Vale, no hay que reparar Perfecto Perfecto No hay que reparar Pues, gente, perfecto Simplemente perfecto Pues, gente Nada más Vamos a dejar aquí ¿Vale? Guardamos Como si fuera el otro día No tocamos nada de la campaña principal ¿Vale? Como mucho lo que os dije Alguna misión secundaria Pero ya las hice todas Para ganar dinero Lo único que tengo para ganar dinero un poco Es esto Eso de ahí de los dados No sé si Si estará en otro sitio Donde vayamos a ir ¿Eh? Porque cambiamos de zona En el próximo En el próximo capítulo Cambiaremos de zona Y bueno, gente Lo he dicho Que muchas gracias ¿Vale? Vamos a dejar aquí el capítulo Lo hemos guardado Espero que os haya gustado Pues este nuevo concepto Lo que son las carreras así De coches Los cuprinos Bueno, yo esperaba Correr con el cuprino Pero tenía que correr Con la porquería del buggy Que lo tenemos que ir mejorando Poco a poco Con los diplomas Yo pensé que era con el cuprino Pero no Estaba equivocado Así que, gente Espero que os haya gustado Pues estos minutitos así De carreras Algo adicional Algo que Pues ya sabéis Para soltarnos un poco Así que lo he dicho, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo de siempre Como siempre Porque ahora hacia arriba Si os gustó En caso contrario Hacia abajo Y si me queréis dar Pues ese apoyo Que os agradecería Un montonazo Pues ahí arriba Tenéis la caja de suscripción Nada más, gente Besos y abrazos A todos y a todas Y como siempre Muchas gracias Por aguantarme Un día más Y nos vemos El próximo capítulo Aquí de Rage Nada más, gente Cuidaros Chao Chao